¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora en vivo, en directo, desde la Casa Real Británica. ¿Quiénes son las personas que están acompañando en el domingo de Pascual Rey Carlos III confirmado? Eso sí, él va a estar sentado a la hora de comer solo con Camila, aparte del resto de integrantes de miembros de la familia. Eso sí, una noticia de última hora y es que Kane Middleton ya sabéis que no va y la noticia sería que William tampoco. Poco se esperaba a lo mejor que William si fuera. Es verdad que iba a estar de vacaciones, que está de vacaciones actualmente, por Semana Santa, ya sabiendo el tema del diagnóstico de cáncer de Kane Middleton, pero esperábamos quizás que hiciera un alto en el camino y fuera para ese domingo de Pascua tan tradicional. Entendemos las circunstancias, por supuesto, y las respetamos, pero es verdad que quizás la gente en el Reino Unido esperase que el príncipe William se acercase, aunque sea para ser acto de presencia y así dar un poco de músculo a la monarquía y decir no pasa nada, estamos bien, estamos unidos, no voy a faltar a esto por irme un rato de casa, que llevo varios días con la familia y bueno, así no ha sido. Así que bueno, vamos a contar en vivo exactamente cuál sería un poco la última hora, agarrándonos un poco a los medios tradicionales y del Reino Unido, en este caso de Mirror. Mi gente, comenzamos. Y como decía, vamos con esta última hora a ver qué es lo que tenemos, actualizamos páginas y vemos exactamente qué es lo que hay con respecto a algo que se está conmemorando. Esto es el famoso domingo de Pascua, al igual que aquí es el domingo de resurrección. Bueno, familia real en vivo, Kate Middleton, se pierde el servicio de Pascua en medio de una actualización sobre el cáncer cuando el rey regresa. Bueno, Kate Middleton y el príncipe William se perderán el servicio real de Pascua en Windsor, mientras ella convalese del tratamiento contra el cáncer, mientras el rey Carlos regresa para liderar la familia. Y vamos a ver exactamente quiénes están, cuáles son las claves de esta noticia. William y Kate son las figuras notables que faltan para el servicio real de Pascua, mientras el rey Carlos dirige a su familia en Windsor. Vamos a ver exactamente quiénes han ido. Espero que el príncipe André no haya ido, que últimamente están todos los alados. Yo no lo entiendo, sinceramente, cómo siguen teniendo a esa persona, o sea, dándole carta blanca en todos los asuntos de casa real. Bueno, Charles, el rey Carlos de 75 años, hará hoy su aparición pública más significativa desde su diagnóstico de cáncer en el servicio anual de Pascua Matins, en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. Recordad que no ha hecho ningún acto oficial más allá de reunirse con el primer ministro británico, algo que, bueno, al hacerlo desde casa, pues no hay ningún problema. Es el primer ministro el que se acerca al palacio, con lo cual no es algo que para él sea muy tedioso y lo puede llevar a cabo. Bueno, la asistencia del rey a la iglesia será vista como una medida para tranquilizar, después de la impactante noticia de que la princesa de Gales también tiene cáncer. El servicio de Pascua se produce poco más de una semana después de que Kate publicara un emotivo mensaje en vídeo en el que se revelaba que había comenzado un tratamiento de quimioterapia preventiva. Bueno, como hemos visto en vídeos anteriores, vale, aquí me paro, el tema de la quimioterapia preventiva, decía un experto, un médico experto, decía que, o sea, realmente un médico nunca puede decir quimioterapia preventiva. Esto lo dijo ella un poco a modo de explicación, pero que realmente no existe la quimioterapia preventiva. Es decir, o te das quimioterapia porque se ha detectado algo, nadie se da quimioterapia si no tienes nada. A lo que se venía a referir y lo que venía a revelar un poco este médico es que seguramente se hiciera una especie de biosea, que se sacara algún tipo de partícula o de lo que fuera para inspeccionarla, investigarla, seguramente darían algo mínimamente canceroso y por eso se le está poniendo la quimioterapia. Pero que a nadie se le pone quimioterapia por si acaso, ¿vale? Que es a lo que se refiere a este médico. Que la quimioterapia por si acaso, es decir, la preventiva, no existe. Si te la pones es porque se ha analizado y aunque sea mínimamente se ha detectado que hay algo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, ella lo explicó así, ella tampoco es médica como para utilizar a lo mejor la palabra idónea. Es verdad que la palabra seguramente la tendría más que estudiada y el diálogo más que estudiado, pero que no existe tal quimioterapia. La preventiva no. O sea, usted la da porque tienes algo o nada. Dicho esto, ella, el príncipe de Gales y sus hijos, el príncipe George Arlott y Luis, quienes asistieron el año pasado, se perderán el servicio de hoy. En otros vídeos hemos estado comentando que es una lástima, ¿no? Que según un experto real parece ser que al príncipe Harry le gustaría, al príncipe Harry le gustaría haber estado con sus hijos, que además hacen luego juegos de buscar no sé qué, no sé, cosas tradicionales que se suelen hacer ese día. Creo que eran huevos de pascua o algo así, que esconden y tienen que encontrarlos. Bueno, son tradicionales al final que él mismo vivió de pequeño y que le encantaban y que ahora Archie Libet, sus hijos, pues no están viviendo con sus primos porque ni siquiera los conocen. No es una lástima, es una pena que al final, pues bueno, por esa cuestión, pues tengan que estar separados cuando yo creo que hablando se entiende la gente, ¿no? Complicado, sí, nadie está diciendo, desde fuera se ve todo muy fácil, ya lo sé, pero bueno, yo creo que cuando hay intención, hay pretensión de solucionar las cosas, yo creo que está hecho el 80% de todo. Bueno, se entiende que los galeses y sus hijos pasarán sus vacaciones escolares de pascua de cuatro semanas en Handner Hall, su casa de la finca Sandringham en el Norfolk, antes de que William reanude sus funciones públicas a partir de mediados de abril, ¿vale? Como ya os dije, aunque la Semana Santa en teoría acaba hoy, realmente mañana ya volvemos con normalidad, al menos aquí en España, al trabajo y demás, y a los colegios, hasta mediados de abril. No acaban creo que las vacaciones allí y que por eso van a seguir de vacaciones un tiempo más, con lo cual ni está ni se le espera al príncipe William. Es verdad que hoy quizás podía haber hecho una excepción y quizás muchos británicos estarían esperando ese momento ya después de varios días de tranquilidad, de haberse podido ir sabiendo que la gente ya sabe lo que hay, entendiendo la situación, pero es verdad que se vuelve a perder otro evento en el cual, pues bueno, estaba un poco la gente a la espera, ¿no? Mientras tanto, la biógrafa real Ingrid Seward dijo que Carlos ha estado desesperado por volver a su ámbito público. Es verdad que él está muy animado por querer volver, es una persona que le encanta servir al pueblo, que lleva muy poquito con el cargo de rey y bueno, pues se le ha tornado todo un poco en contra, ¿no? Y agregó que el rey podría acceder a ser conducido desde el castillo hasta la puerta del pórtico, Galilea de la Capilla, pero aún así se asegurará de que sea visible. El servicio será una versión más pequeña de la reunión anual con menos miembros de la familia real, ya que el rey ha pausado sus deberes de cara al público mientras continúa su tratamiento contra el cáncer. Bueno, aunque el servicio de Pascua se realiza dentro de los terrenos del castillo, los medios verán al rey y a la reina, pero Carlos no se reunirá con el público, no va a tocar las manos de las personas, ahora mismo, pues como entenderéis, por el tema de protección física, ¿no? De que no le entre ningún virus ni contacto con la gente, ahora no es lo ideal cuando se está dando quimioterapia y tiene que protegerse. De hecho, no va a estar ni siquiera con la familia, ¿no? O sea, va a comer en una mesa aparte con Camila. Las llegadas al Galí Porch de la Capilla suelen ser observadas por el personal que vive en Windsor, que normalmente se reúne en un banco de hierba cercano o observa desde la puerta de su casa. Y bueno, esto sería un poco la última obra, ¿no? El arzobíxtopo de Carburi desea lo mejor al rey y a Kate en el sermón de Pascua. Esto fue a las 11 menos 10 de la mañana. Otro momento clave fue el rey Carlos y Camila llegan a la Capilla de San Jorge. El rey Carlos saludó con la mano. Cuando él y Camila llegaron a la Capilla de San Jorge se vio a la monarca sonriendo a los medios de Windsor antes de dirigirse a la iglesia para el servicio de Pascua. Llegó a un Betley estatal mientras hacía su aparición pública más significativa desde que le diagnosticaron cáncer en febrero. Su primer acto oficial, digámoslo así. Ha ido a la iglesia y demás, pero es su primer acto oficial. Bueno, la princesa Ana Eduardo y Sarah Ferguson fueron otros miembros de la realeza que también fueron vistos entrando a la iglesia antes de que llegara Carlos. Bueno, si os fijáis, por ahora, por ahora, ¿no? No sé si entro antes, pero Sarah Ferguson parece ser que va sin Andresa. Así que me alegro porque creo que no debería estar. Creo que no debería estar. O sea, y sobre todo en un acto oficial. Mira, el del otro día, pues bueno, al final no era oficial, pero no se entiende. Bueno, a las 10 y media, un poquito más tarde, de las 10 y media, Carlos puede anular la última regla de Pascua de la reina que afecta a Jorge, Luis y Carlota. George, Charlotte y Luis, este año es una Pascua agridulce para la familia real, por más de una razón. Si bien el rey Carlos confirmó de antemano que él y la reina Camila asistirían al servicio religioso anual de Windsor, que marca el fin de Semana Santo, su apariencia sigue siendo en gran medida la excepción a la regla, ya que permanece alejado de la mayoría de los deberes de cara al público durante su tratamiento. Bueno, a pesar de la asistencia del rey, hay algunas ausencias notables, como el príncipe William y Kate, y evidentemente, por ende, sus hijos, que tampoco han ido. Se sabía que la difunta reina Isabel valoraba esta época del año como cristiana y al pasarla regularmente con su familia en Windsor instigó muchas de las tradiciones familiares que aún persisten hoy en día. Pero, según un experto real, hay una que el rey Carlos bien podría desecharlo por completo. Al regresar de la iglesia, los miembros de la realeza suelen sentarse a disfrutar de un abundante asado, normalmente cordero, vale, son tradiciones, ya sabéis. Pero, según la experta real, Ingrid Seward se podría relajar una norma estricta sobre las comidas en las que solía asistir su difunta madre y eso habría afectado a George Charlotte y Luis. Bueno, el biógrafo real y editor, en jefe de Majestic Magazine, dijo a The Sun, cenarán todos juntos, pero no los niños pequeños que comerán en el comedor de la guardería. La reina siempre decía hasta que pudieran sostener correctamente el cuchillo y el tenedor. No podían comer en la mesa, pero Charles, el rey Carlos, podría haber relajado un poco esa regla, pero la cena es solo para adultos. Bueno, ya no más interna y demás, ¿no? Bueno, boda interna de la madre de Megan Markel a los 23 años con Thomas Markel antes de la separación. Bueno, ya esto no tiene nada que ver con la última hora. Al principio ya resiente profundamente que Archie y Libet se están perdiendo la tradición real de Pascua. Según la opinión de un experto real, pues bueno, lo que os he comentado antes un poco y que se saldrá luego un vídeo, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco la última hora. No me quiero extender más. Bueno, ya habrían llegado. Estamos a la espera de cualquier novedad. Si ha sucedido algo reseñable, pues lo tendréis lo antes posible. Así que, mi gente, dejar vuestro like, vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.